Porque yo no compre tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Tu fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y en sus ojos miran un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Y se caen las torres más altas, por esos reyes pobres, por amor de Dios